Ah, venga, ah, voy yo, voy yo, I went to the cinema, I went to the cinema, and I ate popcorn, popcorn, ¿sabes? I ate popcorn. ¿Qué comís por mí? Ahí va. Digo yo la mía, a ver si te vayas. ¡Vamos! Venga. Sí, que no es el de la última. Pero no, pero también. No, no, para saber yo también en inglés. Sí, está bien. ¿Está bien? ¿Cuál te digo? ¿Am o su? Soul. Soul. I was boring. I was boring. Soul. I went to the bed. So, eh. Pues sí. Eso, eh. ¡Eh! No, pero sí. Vamos a ver. Vamos a ver. I was boring. Eso no es. Yo estaba aburrido. No, no. Así que. Yo era aburrido. Es que en inglés es bored. Se distingue entre boring y bored. ¿Es bored? Claro. Esto es cuando eres tú el que causa la aburrida. Y esto es cuando tú estás aburrido. I was bored. I was bored. Joder. I was bored. Entonces yo era aburrido y por eso. O sea. 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 Me va la gama. No te hablan. Pero yo recuerdo que a mí no me deja de estar así en la pena. Venga. ¿De qué? ¿Me recuerdo bien? ¿Cuál? No. 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 Oh. No lo he oto así. Ser malo. No. Yo tenía la lotta moja. No era malo. Pero prestopai. No rompé. Buen. Yo he dicho atención. En el que pasa yo. Mi romp está la malina. No. 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 Yo he puesto yo atención, he. I went a food because I was hungry. Yo finalmente porque tenía hambre. Yo he puesto que yo. Yo quería dar comida porque tenía hambre. Yo he puesto I didn't work because I've been bad. También estamos aquí. Sí, es enfermo. Es el malo, pero es malo. Que tienes muy malo.